Venezuela Corre en mi alma y en mis venas Representando a mi bandera De chamo lo aprendí en la escuela Bueno, la gente está como atenta de escuchar un nuevo mensaje Talento nacional, todo lo que se está presentando acá es talento nacional Eso es importante Y bueno, gente, visitantes, locales Todos mezclados Es interesante siempre saber que hay espacios para esto Para generar música, digamos Que no se escucha en las radios comerciales Que no sale en la televisión Pero que la gente conoce Y que si no conoce Viene a presentarse acá Y a empezar a tener contacto Sería como traicionar El amor de la madre Que me enseñó a caminar Y en este caso Mi madre es Venezuela Su nombre corre en mi alma